...y aquí están nuestros recomendados, los libros en el primer café. Verónica de Andrés y Florencia Andrés. Ellos nos presentan su más reciente publicación, donde línea a línea les mostrará a todos los lectores las herramientas para alcanzar la inteligencia emocional. Confianza Total para Vivir Mejor es un manual que aportará al lector información sobre coaching, inteligencia emocional, liderazgo y motivación. En cada una de las facetas del ser humano en las que se ocupa día a día. Línea a línea sus autoras explorarán y explicarán cómo se puede lograr un mejor nivel de vida y de cómo renovar vínculos y lograr un buen desempeño laboral y profesional abriendo horizontes de esperanzas. El ejemplar mencionará algunas herramientas para aumentar la autoestima en las personas, reforzando la confianza en sí mismo y dejando a un lado esos miedos que paralizan y perturban a las personas. Gracias por ver los niños. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.